En la cruz de Cristo encontremos la fuerza necesaria para continuar la lucha permanente entre el bien y el mal. Nos esforzamos nosotros en ser discípulos de Cristo bajo la mirada maternal de María para ser apóstoles del bien, de la verdad, de la paz, de la justicia, del progreso y por lo tanto de la felicidad en cuanto de nosotros dependa. En la lucha permanente contra el mal, contra la mentira, contra la violencia, contra la hipocresía, contra la intranquilidad que procede del mal. Ahora hay que tomar en cuenta que la lucha se hace primero en la persona, segundo en la familia, tercero en las diversas comunidades y finalmente en la sociedad. Somos espectáculo de los ángeles y de los hombres en el mundo entero. Se sabe de la tradición con que Guatemala y especialmente esta parroquia celebramos la Pascua del Señor. pero precisamente por eso hay en nosotros la grave responsabilidad de decirle al mundo entero con cada una de las formas de nuestra expresión que no podemos dejar el compromiso de seguir luchando por el bien, por la verdad, por la paz, por la justicia que hace que este mundo todavía tenga esperanza. Así que el tema no es de simple procesión sino que es un tema de verdadera convicción para que el esfuerzo que significa una procesión como esta redunde en beneficio especialmente de las personas que lo hacen de las familias que lo integran y del pueblo que lo admira para que no se quede en simple expresión sino que llegue a la conversión es decir llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo en la construcción de una Guatemala mejor así que en el nombre del Señor me da tanto gusto poder bendecirlos a todos y a cada uno y a exhortarlos para que el esfuerzo que significa esta procesión se convierta en lluvias de gracia para una Guatemala mejor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas tardes hermanos que nos sintonizan a través de Cuaresma y Semana Santa guatemalteca en esta ocasión nos encontramos a pocos segundos que el anda que porta el Cristo de los pobres del Templo del Calvario sea elevado en hombros por un Viernes Santo más les invitamos a estar con nosotros en esta transmisión especial en la en la en la Suba hasta el cielo el incienso que levanta esta comunidad para la gloria de Dios y para el bien del pueblo que le anima con la fe, la esperanza y el amor. Para llegar a la puerta solo vamos a avanzar hacia adelante mis hermanos, cuando lleguemos a la puerta solo avanzamos hacia adelante. Pero metras en la casa de Dios y el amor aезд! acyoll Escuchamos este toque de silencio en memoria de todas las víctimas de la violencia, de todos los inocentes que han fallecido y esta tarde en memoria de los señores que están muy violando y esta tarde en memoria de las víctimas y esta tarde en memoria de las víctimas y esta tarde en memoria de las víctimas la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy especialmente y durante toda la vida. Amén. Se levantan asandas en el interior del templo del Calvario. En el centro de ¡Suscríbete! 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 Hemos escuchado las soblemas notas de la marcha cruzada de Cristo en el interior de la parroquia del Calvario. Las andas se detienen y pues en un soberbio y hermoso trono procesional, este viernes santo, la imagen del Cristo de los pobres se procesiona ya en estas primeras horas de la tarde del viernes santo del 2018. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Solo para adelante, no me se cae. Uno, no me se cae. ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Despacio! 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 Uno, dos, tres! ¡Gracias! 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 Las andas más largas o más grandes de la ciudad de Guatemala Les invitamos a estar con nosotros en el inicio del cortejo profesional de las Reinas de la Paz Gracias por ver el video. 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 Alcánsanos del Señor tu Hijo las gracias que tanto necesitamos para perseverar en su servicio y contribuir con él a que nuestra Guatemala tenga un estilo de vida más humano y más cristiano para la gloria de Dios y bien de todos. Que nuestra Madre Santísima nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.